Señoras y señores legisladores, en el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el señor senador Manlio Fabio Beltrón Rivera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales. Tiene usted el uso de la voz, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, señoras y señores, pidiendo la comprensión, presidente, debido a que el Grupo Parlamentario del PRI presentaría una iniciativa que contempla modificación a 31 artículos constitucionales, su comprensión en el tiempo que, por cierto, no lo llevaré a repetir los cinco minutos en cada una de ellas. México ha cambiado de muchas maneras en los años recientes. Nuestro país se ha hecho más plural, más democrático, más participativo. La ciudadanía, deberemos de reconocerlo, se ha vuelto consciente del enorme poder que tiene y de la gran responsabilidad que eso significa. Muchos de esos cambios han venido acompañados de discursos, aquí lo hemos dicho, y proyectos políticos que buscan renovar el funcionamiento del Estado. Eso ha generado muchas iniciativas de cambio legislativo, la mayoría de ellas, debemos de reconocerlo, animadas por el legítimo deseo de cambiar la forma en que se gobierna en México. Debemos reconocer, sin embargo, que los instrumentos por medio de los cuales se ejerce la política han permanecido prácticamente sin cambios. La reforma electoral del año 2007 vino a modificar las reglas de acceso al poder. Puesta a prueba en el 2009, motivó una copiosa votación del 46% y casi ninguna controversia postelectoral. Sin embargo, la política sigue siendo percibida distante de los ciudadanos, quienes además, afectados por los estragos de una crisis económica terrible, el incumplimiento de promesas de gobierno y el acoso de la inseguridad, sufren también una severa crisis de expectativas. Muy pronto, las instituciones y el régimen podrían quedar rebasados. Por lo que es urgente actualizarlos y democratizar la presidencia, reformar el Congreso y devolverle poder a los ciudadanos. Es momento ya, entonces, de cambiar la forma en que el poder público trabaja en favor de los ciudadanos, no sólo en un mítico momento de libertad ante las urnas electorales y después todo queda ahí, hasta la próxima oportunidad. Sino, sobre todo, asegurar que en la democracia de todos los días estén los ciudadanos en la manera en que se toman las decisiones, se controlan los resultados y rinden cuentas y se asumen responsabilidades. La iniciativa que hoy ponemos a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, parte de la hipótesis de que no necesitamos menos política, necesitamos más y mejor política. Pero una política distinta, más eficaz en la preservación de los derechos de los ciudadanos, más atenta a las necesidades sociales, más sensible con los problemas de millones de compatriotas y más comprometida con el desarrollo democrático del país. Esa es la política que nosotros, en el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, queremos y estamos ciertos de que, en su consecución, nos acompañarán muchos, muchos de los senadores y de los diputados de la 61ª Legislatura, así como millones de mexicanos preocupados por nuestra nación. Así es como nosotros identificamos cada una de las iniciativas que se han presentado de reforma política aquí, en el Senado de la República, tanto por lo que es el Partido de la Revolución Democrática o por el Ejecutivo Federal apoyado por su grupo parlamentario en el Senado. Algunos de los temas centrales de una reforma política con este trazo han sido abordados ya y resueltos por los senadores del PRI en momentos anteriores de la reforma del Estado. Por decirlo, las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas, ya son posibles, ya conforme al texto constitucional, y está en calidad de minuto en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que los estados de la República legislen al respecto. Eso lo recuerda cualquiera de los que estamos aquí en el Senado. Muy pronto podremos estar legislando la ley reglamentaria respectiva. En lo que se refiere a la iniciativa preferente para el Ejecutivo Federal, recordamos también que es minuta en la Cámara de Diputados, que figura en las prioridades de la agenda legislativa de todos nosotros. Con ella, hagamos memoria, el Ejecutivo Federal podrá someter a la consideración del Congreso hasta dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, las cuales deberán ser dictaminadas en el mismo periodo o en su defecto, la Mesa Directiva podrá ponerlas a consideración del Pleno en los términos en los que fueron enviadas.